Duele no tenerte cerca, duele no escuchar tu voz, duele respirar tu ausencia, pero duele más decirte adiós. Duele como muerte lenta, la memoria de los ojos, la sangre ardía por mis venas, pero hoy se seca sin ti. Miseria, vivir rodeado de la melancolía, en espera de ti, de ti, de ti, nadie más. Si me llamas por tu lado son, todo por sentir el quito en tu corazón. Si me dices no y me parto en dos, prefiero decirte adiós. Duele no tenerte cerca, duele no escuchar tu voz, duele respirar tu ausencia, pero duele más decirte adiós. Duele como muerte lenta, la memoria de los ojos, y la sangre envía por mis venas, pero hoy se seca sin ti. Duele como muerte lenta, la memoria de los ojos, duele no escuchar tu voz, 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 adiós yo me parto en dos, prefiero decirte adiós, todo por sentir el fin de tu corazón. Si me dices no, me parto en dos, prefiero decirte adiós. Prefiero decir adiós